Hola, soy Jorge Rodríguez, te acompaño esta mañana y estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia. Atención, los abuelos, los abuelitos, ¿qué tipo de derechos tienen sobre los nietos? ¿Qué ocurre cuando no se permite ver a los pequeños, a los abuelos? ¿Cómo se ven afectados? ¿Qué tipo de demanda, por ejemplo, podrían presentarlo? Vamos a conversar con la doctora Úrsula Bazán, abogada experta en Derecho de Familia. Bienvenida, doctora Bazán. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué derechos precisos tienen los abuelos con relación a los pequeños, a los menores de edad, considerando que en muchas familias, atención, son los abuelos quienes terminan criando también a los niños? Mira, tenemos que tener en consideración que cada familia es un mundo y a veces tenemos el chip, que el modelo ideal de familia es mamá, papá, hijitos, casados. Y el perrito también. Y el perrito, el gatito, etc. Exacto. Pero no es así. No es así, porque hay situaciones en las cuales no hay padres. Puede ser, por ejemplo, que uno o ambos hayan fallecido o que no se encuentren dentro de la capacidad para cuidar al hijo o de repente uno de ellos se encuentra detenido o está cumpliendo una pena privativa de la libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niños, no es cierto? Los vamos a dejar a la deriva, van a estar en el aire. Entonces, ahí entra, por ejemplo, el tema de la tutela, ¿no? Para aquellas personas menores de 18 años que no están dentro de la patria potestad, se les nombra un tutor para que se encargue de su representación y de su cuidado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no hay una buena relación entre los abuelos y el padre o la madre, no? ¿Qué puede pasar en ese momento con los niños? Claro, que suele suceder. Ahí el Código de los Niños y Adolescentes señala que parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad pueden pedir la extensión de un régimen de visitas siempre que el interés superior del niño lo precise. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier decisión que vaya a tomar el poder judicial o cualquier institución o poder del Estado tiene que tener como máxima consideración el interés superior del niño, que significa que el niño tiene que crecer y desarrollarse dentro de todo aquello que lo va a favorecer. Ok, ok. ¿Y en qué momento los abuelos pueden, por ejemplo, presentar algún tipo de demanda? ¿Qué pasa si se me ocurre, no? La madre ha fallecido y el padre no permite que los abuelos maternos vean a los niños, ¿no? ¿Qué tipo de demanda pueden encaminar? Ahí los abuelos, por ejemplo, pueden pedir un régimen de visitas. Eso está perfectamente permitido. Ok. ¿O qué pasa si el papá que está vivo maltrata al niño, no es cierto? Puede ser que haya temas de violencia familiar. También, y se ha visto muchas veces. Se ha visto muchísimas veces, ¿no? Entonces, ahí los abuelos podrían pedir la tutela de ese niño, suspenderle la patria potestada a ese padre, pedir la suspensión de la patria potestada a ese padre que está maltratando al niño, pues que no está ejerciendo la parentalidad como debe ser. Entonces, ahí los abuelos pueden pedir la tutela. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, doctora Bazán, para que nuestros oyentes y televidentes puedan llamarnos al 212-4100-212-7165 si tienen alguna duda sobre este tema, sobre la posibilidad de que los abuelos puedan también ingresar, por ejemplo, en el cuidado de los niños. Se me ocurre un caso extremo, pero que lamentablemente se ha vuelto tan común en nuestro país, ¿no? Casos de abuso sexual, casos de feminicidio, niños que se quedan sin la madre. ¿Qué pasa en ese momento? Pueden ir con la familia del padre, de la madre. ¿Qué hacer en ese momento? Claro, ahí también entra el Ministerio de la Mujer y también se hacen procesos, procedimientos administrativos de desprotección familiar. Se declara al niño en riesgo y ahí se puede encomendar a otra persona distinta, los padres, para que se encarguen de su cuidado. Yo te cuento un caso. Sí, por favor. En el año 2014, me parece, ocurrió que una niña había sido abusada por la pareja de la madre. Y debido a ello, colocaron a la niña en una institución para protegerla. Pero ahí la mamá, la abuelita, mejor dicho, la abuela materna, pidió que le encarguen a ella el cuidado de la nieta y se lo dieron. Porque se trata de preservar los vínculos familiares. Como te decía antes de iniciar esta sección, es que el colocar a un niño dentro de una institución debe ser lo último ya después de haber descartado a todos aquellos familiares que podrían haberse quedado bajo su cuidado. ¿En cuánto tiempo se resuelve en caso de estos? Lamentablemente, no es un tiempo corto. Demora entre uno a tres años. Entonces, ahí los procesos judiciales muchas veces tenemos que ganarlos con perseverancia, con paciencia. Pero hay medidas cautelares, no antes de que se haga la sentencia, para ir protegiendo a ese niño o esa niña. Nuestros oyentes participan, doctora Bazán, de este diálogo. Tenemos una llamada, nuestro oyente nos ha querido identificar. Vamos a conversar con él o ella, no lo sabemos, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a RPP, por favor. Gracias. La doctora Bazán te está escuchando. Sí, adelante con tu consulta. Mire, yo tuve un caso donde la mamá de mis hijos, ella vivía conmigo. Nosotros nos hemos separado en enero. Mi hija mayor, que en ese caso es hija del primer compromiso de ella, vive desde hace diez años conmigo. Ella ha hecho lo que es abandono de hogar la mamá. Mi hija se ha quedado conmigo, pero ella fue al colegio a querer llevársela. La directora no la dejó irse con su mamá. El papá nunca se ha hecho presente. Y cuando tuvimos que ir hasta la comisaría, y en la comisaría me dijeron que no se podía quedar conmigo, a pesar de que ya pasó por el psicólogo, tiene doce años ahorita. Le dijo que quería quedarse conmigo y con sus hermanos. Pero la ley le decía que no, que tenía que irse con el papá o con la mamá. Entonces yo le expliqué, le digo, pero si el papá nunca está presente, por parte de la mamá hay abandono constantemente. Y aún así nos dijeron que de todas maneras la niña tenía que elegir entre el papá o la mamá. Entonces yo le decía, pero no está primando el derecho del niño, porque el niño no se siente seguro con ninguna de las dos partes. Sin embargo, conmigo sí, porque ya desde el mes de enero, que yo me he separado de su mamá, está viviendo conmigo, tiene un lugar, un techo donde quedarse, tiene su privacidad, convive con sus hermanos, que son los hijos que he tenido yo con mi ex pareja. Claro, claro. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestro oyente televidente ha preferido mantener su identificación en reserva, lo respetamos. Doctora Bazán, ¿qué se puede hacer en este caso? Estos son casos tan tristes y tan lamentables, porque a veces las autoridades se rigen parametradamente a lo que dicen las normas. Claro, la regla general es que los niños permanezcan con su mamá o con su papá. Y lamentablemente todavía en nuestro Código Civil no se regula la figura del padre afín, que es la pareja de la madre o del padre que vive también con los niños, ¿no es cierto?, que forman una familia ensamblada. Entonces ese es un problema bien grande que tenemos. Lo que yo le aconsejaría a él es que se haga la denuncia de abandono y que si ha habido algún tema de maltrato contra su hija, porque la considera su hija definitivamente, haga la respectiva denuncia de violencia familiar y pida la tutela de la niña. Es lo único que podría hacerse, ¿no? Porque lamentablemente las autoridades son muy tajantes al decir, no tiene que estar con la mamá o tiene que estar con el papá. Entonces tiene que seguir toda una hoja de ruta para poder ser él a quien se le designa el cuidado de esa niña. Pero legalmente así es posible, entonces. Sí, pero es un camino bien largo. Lo que mencionamos. Bien empeñado, exacto. Pero que va a tener que hacerlo si es que él quiere que legalmente se le dé la custodia de la niña. O en todo caso, si es que él ha vivido con la niña, el papá se ha desentendido, no se sabe absolutamente nada del papá, él podría adoptarla. Un proceso que se llama adopción por excepción, que es en el caso de los hijos del cónyuge o del conviviente. Claro. Podríamos acudir a ese viejo dicho, doctora Bazán, Padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? Así es. Ese es uno de los casos. Totalmente. Muchísimos hay realmente en nuestro país en este momento. Por favor, continúe con nosotros. Estamos, amigos, en nuestra secuencia Familia y Justicia. Ya saben que si tienen alguna duda sobre estos temas, los derechos, por ejemplo, sobre los menores de edad, temas de patria potestad, pueden llamarnos al 212-4100-212-7165-0800-1314-0 desde Regiones. Esperamos tu participación. La doctora Úrsula Bazán, abogada experta en Derecho de Familia, está con nosotros aquí en Encendidos. Volvemos. Seguimos junto a ti aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú, soy Jorge Rodríguez. Te acompaño esta mañana y estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando con la doctora Úrsula Bazán, abogada experta en Derecho de Familia. Hoy nos fijamos en un tema que se repite muchas veces en las familias de nuestro país, los abuelos. ¿Qué tipo de derechos tienen con relación a los menores? ¿Qué ocurre cuando no se permite ver a los niños, a los abuelos? Estamos recibiendo también tus llamadas. Contamos con tu participación al 212-4100-212-7165 desde Regiones 0800-1314-0. Estamos con Max, que nos llama desde Cañete. Max, bienvenido a Encendidos. La doctora Bazán te está escuchando. Muy buenos días. Le habla Max Gutiérrez de la ciudad de Cañete. La consulta es la siguiente. Mi hermana falleció, entonces mis dos sobrinos se fueron a vivir con su papá. Su papá ya formó otra familia, ¿no? Se los llevó a ellos. Pero su papá les maltrata físicamente y psicológicamente a mis sobrinos. En este caso, ¿qué potestad tenemos nosotros yo como tío o como su abuelo, que es mi papá, ¿no? Para poder nosotros traernos a vivir con nosotros para que no reciba esos maltratos. Max, muchísimas gracias por tu consulta. Doctora Bazán, terrible realmente, ¿no? Sí, un caso bastante complejo, bastante triste, ¿no? Ahí hay que tomar en consideración que cualquier persona que conoce de algún tipo de maltrato contra un niño o un adolescente lo puede denunciar. Entonces, tranquilamente pueden hacer la denuncia por maltrato hacia los integrantes del grupo familiar para que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan intervenir en ese caso, hacer las evaluaciones psicológicas a los niños y ver en qué estado se encuentran. Y ya paralelamente también ver un procedimiento de desprotección familiar para que puedan dar medidas preventivas para que esto no continúe. Pero en este caso, por ejemplo, el que nos refería Max, ¿los tíos, los abuelos podrían tener la esperanza, la posibilidad legal de quedarse con la custodia de los niños, concretamente? Mira, es... O la posibilidad es reducida. Es muy complejo porque tendríamos que ver qué tipo de maltratos están sufriendo esos niños. O puede ser, por ejemplo, que si hay un tema de abuso sexual, ahí se puede suspender la patria potestad. O si constantemente pues les están pegando, los están maltratando, los están traumatizando. Y ahí sí podrían suspenderle la patria potestad al papá de los niños. Pero tenemos que ver precisamente cómo es este caso. Tienen que hacerse las evaluaciones psicológicas y las investigaciones. No es de buenas a primeras que yo me llevo a los niños porque pienso que los están maltratando, sino que se tiene que investigar a nivel Poder Judicial, a nivel Ministerio Público. ¿Y qué le recomendaría a Max en este caso? Porque lo hemos notado bastante preocupado. Dos cosas, ¿no? Dos cosas. Primero, hacer la denuncia correspondiente para que esos niños sean evaluados. Y él también puede pedir un régimen de visitas con los abuelitos para poder establecerse en qué fechas, o en qué días y en qué horarios pueden visitar a los niños para que se preserven las relaciones familiares. Perfecto. Doctora Abazán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a nuestros oyentes y televidentes también por participar en nuestra secuencia Familia y Justicia. 11 con 41 minutos y...